hola mi nombre es carlos lucena y me dedico al testing técnico automatización de pruebas funcionales pruebas de seguridad y pruebas de rendimiento podéis encontrarme en mi linkedin que es este que aparece aquí y os voy a hablar de la comparativa voy a hacer una comparativa entre lowrunner y jmeter empecemos por lowrunner es un software propietario de acuerdo no es open source está compuesto principalmente por tres herramientas independientes vale una para para el desarrollo de los scripts otra para la ejecución de los mismos y la última de las tres para analizar los resultados de la ejecución vale es gratuita hasta 50 usuarios virtuales a partir de ahí pues ya debemos adquirir una licencia si necesitamos más usuarios concurrentes como punto fuerte pues tiene una potente herramienta de análisis vale de los resultados además de mostrar en caliente mediante gráfica y con bastantes datos como como va la prueba en tiempo real vale además dispone de un mecanismo para realizar correlaciones de forma automática jmeter en cambio pues es software libre vale el control de la ejecución de pruebas es la misma herramienta vale no no tiene herramientas independientes para lo que es el diseño de lo que describe la ejecución y el análisis vale es una única herramienta es totalmente gratuita al ser open source pues puede ejecutar con el número de usuarios que quieras incluso puedes ejecutar en varias máquinas de forma distribuida vale en análisis de los resultados pues es más dependiente en plugins que hayan sido desarrollados vale al ser open source pues dispone de infinidad de plugins vale y muchos de ellos pues nos pueden ayudar para realizar un análisis de los resultados vale como hemos dicho una única herramienta está siendo realizado todo en una sola herramienta y no dispone de correlación automática y no dispone de correlación automática vale todas las correlaciones que necesitemos las hacemos de forma manual vale aquí tenemos una pequeña tabla comparativa vemos que jmeter es gratuito y los runner solamente hasta 50 usuarios concurrentes los runner permite correlaciones automáticas y jmeter no los runner tiene herramientas independientes para desarrollo de script ejecución y análisis mientras que jmeter lo tiene todo en una herramienta vale los runner no tiene plugins a ser un software propietario no tiene plugins desarrollados por terceros vale solamente aquellos que pudiera sacar microfocus jmeter en cambio jmeter en cambio tiene infinidad de plugins en el mercado incluso e indica cómo desarrollar uno propio de acuerdo luego low runner es multilinguaje vale permite hacer script tanto en c como en java de forma nativa en c pero también puede permitir hacer script también puede permitir hacer script en java sin embargo jmeter puede llegar a permitir ejecutar código c pero toda interacción de los scripts o sea todos los scripts se hacen todo con lenguaje java vale low runner es multiprotocolo que permite hacer script para protocolo http para sap etcétera y jmeter pues tiene infinidad de plugins para poder realizar pruebas sobre distintos protocolos vale sobre todo aquellos que no sean propietarios vale en el caso de esa por ejemplo pues de momento hasta la fecha no no hay plugin para eso luego en cuanto a los sistemas operativos donde se puede utilizar low runner es exclusivo para windows vale las herramientas controller virtual user generator y análisis que son la de la de ejecutar las pruebas a desarrollar los scripts y analizar esas solamente funcionan bajo windows pero lo que sí funciona son los generadores de carga es decir yo puedo tener la herramienta ejecución de pruebas en una máquina windows y luego puedo tener generadores de carga en máquinas linux vale de forma que desde la herramienta en windows lanzo la prueba y los distintos generadores de carga en windows pueden enviar la carga y mandar las peticiones de acuerdo jmeter sin embargo al ser una aplicación hecha en java pues es multisistema operativo vale low runner no es open source es propietario y jmeter si es open source si os ha parecido interesante y queréis aprender más sobre low runner pues podéis realizar el curso pruebas de rendimiento con low runner para aplicaciones web haciendo clic en el siguiente enlace